Es algo llamativo que ocurrió el 21 de febrero, porque después de haber sido buscada intensamente por la policía para notificarla, o sea, nosotros consideramos ese acto como un acoso, digamos, hacia la concejal, porque se la citaba para que vaya a ratificar o rectificar y ampliar la denuncia que había formulado en contra del intendente Oscar Hayat y sus funcionarios. Y resulta que cuando vamos a la Fiscalía, Díez, la doctora Fernández nos dice que ellos nunca habían citado a la concejal. Le digo, acá tenemos la citación, le digo, la firman a ustedes. Usted la está firmando, le digo, con la fiscal, la citación que le hacen a la concejal. ¿Cómo que nunca? No, eso nunca salió de nosotros. Entonces, ¿quién mandó esta notificación? Acá está, le mostraban, se negaban con que no. El tema es que nosotros el año pasado, en octubre, cuando se formuló la denuncia por sobresueldo, en el mes de noviembre la concejal ya es citada para que vaya a hacer este acto procesal. Entonces, no entendíamos, o no entendíamos todavía, de que le hayan vuelto a citar a la concejal para volver a ratificar una denuncia que ya había sido ratificada. Lo que no entendemos nosotros es por qué no se avanza en una causa que está más que clara. Después de que Patricia Gutiérrez ratifica la denuncia en el mes de noviembre, en el mes de diciembre se producen algunas medidas. Nosotros, desde el Consejo Deliberante, enviamos las ordenanzas ratificadas en las que establecía, digamos, cuál era el sueldo de los funcionarios, enviamos el presupuesto, en las que se establecía el sueldo de los funcionarios, se designó una perito contadora del Poder Judicial para que haga, digamos, para que le haga un informe sobre la denuncia que nosotros habíamos practicado. Pero bueno, en el día de la fecha nos confunde esto muchísimo porque, insisto, nos llaman nuevamente para hacer un acto que ya se cumplió y resulta que cuando nos apersonamos hacia la Fiscalía nos manifiestan de que nunca ellos no habían citado cuando la citación llevaba la firma de la Fiscalía y de la Secretaría de la Fiscalía.